¿Y usted por qué se demoró tanto si sabía que íbamos a hacer tareas? Ahora me tengo que quedarme acá a dormir. Estaba con Diomedes. Él me mandó con un chofer, pero a mí me dio pena que ese señor me trajera hasta acá y se diera cuenta que soy tan pobre. Entonces me bajé en Santa Isabel y ahí cogí un bus hasta acá. ¿Y esa risa de pendeja que tiene? Ay, amiga, usted hizo algo. ¿Ustedes se acostaron? ¿Usted se acostó con Diomedes? ¿Y si no es el amor, que no es lo mismo? Usted sí es mucha bruta. Es su primera vez con ese señor. Ese señor le lleva muchos años, es re viejo. Además que está casado. Ay, amiga, no son tantos. Y además yo estoy segura que él con la esposa no es feliz. Ay, no, y eso lo justifica. No lo estoy justificando, le estoy contando. ¿Será que me puede escuchar como le supone esta amiga que es? Bueno, pues está bien, cuente. Pero la verdad me parece que usted está loca. Venga, le cuento aprovechando que mi mamá hoy trasnocha. Ay, Diomedes, fue el hombre más tierno, se portó como un príncipe, amiga. Yo sentía que se estaba volando. Ay, no. Bueno, cuente a mí. Yo nunca me imaginé estar con nadie, mucho menos con él. Pero es que cuando estábamos haciendo el amor, yo sentía que sí, que así tenía que ser. Es que... ¿Usted hizo qué? Por Dios, Consuelo. ¿Usted se acostó con ese señor? ¿Qué fue lo que hizo? Sí, mamá, yo... Yo hice el amor con Diomedes porque lo amo. Andreguita, mija. Yo creo que lo mejor es que usted se vaya para su casa. No, Andrea, qué decís, no, no se vaya a ir. Ay, no, yo creo que lo mejor es que ustedes hablen solas. Sí, no, 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 permiso, sí. Sí, Andrea, lo mejor. Entonces usted le dio su virginidad a él porque lo ama. Sí, señora. Puede que usted sí lo ame a él, pero él... ¿Usted está segura de que él está enamorado de usted? Sí, mamá, ya me es mi ama. Ay, Consuelito, mija. ¿Usted es consciente de que él tiene mujer y hijos? ¿Y de que él no va a dejar a la verdadera esposa por usted? ¿Por una culicagada como usted? Pues... Eso no lo sé, mamá. ¿Y entonces? ¿A qué está jugando, mi amor? ¿A ser la amante de él toda la vida? ¿A acostarse con él y ya? No, mamá, es que usted no entiende. No se trata de entender. Yo confié en usted. Usted y yo habíamos hecho un trato. Usted me había dicho que no iba a volver a ver a ese señor. No, 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 no